Estamos reaccionando a una ciudad, siempre tenemos que estar al tanto de las disposiciones fiscales. En nuestro colegio es un compromiso con nuestra comunidad contable y con la comunidad en general para preparar a todos los profesionistas que tenemos esa labor de preparar los impuestos y evitar que las empresas tengan cualquier problema con las autoridades. El padrón de contribuyentes está creciendo mucho, la autoridad cada vez está más sobre eso, para tratar de quitar la informalidad y ahorita incluso hasta los jóvenes para tratar su título se tienen que registrar. Es increíble, porque dices tú, ¿cómo alguien va a facturar una actividad así? Pero pues por algo lo están pidiendo y se va a tener que documentar, como muchas otras actividades.